... Yo en general conozco muchas de las alternativas y además he mantenido durante este tiempo muchas conversaciones de Copesino y sé los que están en corte y sé los que están a favor más o menos lo que piensa cada uno, así que bueno, pero es escuchar nuevamente y esperemos que sea, va a ser larga, va a ser muy larga, no sé si algunos van a... porque se me ocurre que no hay muchas cosas más que decir, no sé si todos van a terminar hablando porque cuando yo siento que vos ya dijiste lo que yo tenía que decir, capaz que no hace falta que hable de vuelta yo lo mismo que dijiste vos, así que no sé cuánto va a tardar pero va a ser de 4, 5, 6 horas seguramente. Estuvimos revisando un poco el listado que se dio a conocer de los expositores y vemos en su mayoría vinculados con el Club Sol de Mayo o con instituciones vinculadas con el sí al proyecto gente del casino, de los trabajadores del casino, gente de la UOCRA y bueno, mayormente mucha gente vinculada al Club Sol de Mayo ¿Cree que la participación de quienes están en contra se vio un poco disminuida a partir de la posición marcada del municipio y del gobierno de estar a favor del proyecto? Lo ha dicho usted y lo ha dicho el gobernador. No, no sé si se han sentido disminuidos, me parece que lo que no es lógico es también suponer cuando las cosas no salen como alguno prevé no quiere decir que estén mal, capaz que quiere decir que la expectativa de lo que está en contra no son tantas o son pocas o los argumentos que tiene son más personales que colectivos es decir, gente que no le guste que esté en su lugar del barrio no hay muchas observaciones para hacer que no sea que me molesta personalmente y después el tema lúdico ya es conocido y está entonces digo, creo que tampoco es justo que uno sustente la falencia de estas cosas porque hay muchos que están a favor es decir, el juego se abrió para todos y cualquiera si es verdad lo que vos decís, porque no figuran ahí a quienes representan yo la verdad que no sé decirte quiénes son qué cosa pero si cada uno militó para favor de lo que piensa cualquiera podría haber tenido la oportunidad de militar en contra también de hecho, está abierto para todos, fue abierto fuimos bastante amplios también con el tema de los expertos porque la verdad que definir hoy un experto en este tema de cosas ¿quién es? Bueno, los que se presentaron como expertos se fueron aceptados, que son tres nada más y todo lo demás son vecinos hay creo que tres o cuatro que sí representan instituciones que uno es la Walker, que me acuerdo uno es el Juego, no sé si es el Sindicato del Juego de Trabajadores y ahora no me acuerdo, otro más ¿Hoteleros y Gastronómicos? Hosteleros y Gastronómicos y después los demás vienen como vecinos es decir, no quiere decir que no detenten su condición de formar parte de a los limitaciones y ha mejor visto y no esc esto es lo que nos acompañó este año no me acuerdo es decir, no sóloEM esto es que nos acompañe tenemos la atención